¡Hey! ¿Qué pasa Getucilla? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Ya sabéis, estamos en Bedrock y en esta ocasión vamos a hacer ese repaso o copilación de las mejores skins, aspectos, que están totalmente gratis dentro de la tienda de Bedrock y que son especiales, épicas, diferentes a lo que podemos encontrar, ¿vale? Porque los aspectos, normalmente sí que hay mucha variedad y gratuita en la tienda de Minecraft Bedrock, pero suelen ser muy parecidos. Aquí lo que intentamos es buscar lo más especial que hay dentro de la tienda y para eso hacemos un repaso dentro de todos los packs y los aspectos o skins, como queráis llamarlo, gratuitos que están dentro de estos, pues los traemos en recopilatorios. Así que, Getucilla, bueno, ya sabéis, suscribiros al canal si no nos dais, activa la campanita para estar haciendo nuestros próximos vídeos, dar like y compartir con nuestros amigos que siempre ayudan, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis enlaces a diferentes cosillas, guía tutorial de comandos, granjas que siguen funcionando y funcionarán hasta la 1.17 sin ningún tipo de problema y redes sociales, es importante seguir en Facebook, ¿vale, gente? Es totalmente gratis y es importante, pronto será muy, muy importante, aparte de que por ahí también subo los vídeos, ¿vale? Los más importantes para que estéis al día y otras cosillas. Así que vamos allá, ya sabéis, vamos al buscador y vamos a empezar a escribir por lo siguiente, explosión de color arcoiris. Este es el primero, explosión de color arcoiris. Vamos allá, vamos a buscar, bueno, gente, espero que empezarais bien el año nuevo, ojalá sea un buen año y no la mierda de como el 2020, que fue una mierda. Así que explosión de color de... ¿eh? ¿eh? ¿dónde está? Explosión de color arcoiris. Tenemos este, así que este es. Explosión de color arcoiris, ¿vale, gente? Son 20 aspectos, vale 1 euro, no está nada mal, ¿vale? 1 euro o 1 dólar, ¿vale? En el caso de que utilicéis moneda americana. Y, como veis, tenemos el primer aspecto, que es totalmente diferente a lo que podemos encontrar en la tienda, y estoy hablando de cosas también gratuitas, es decir, tanto de pago como gratuito. Es muy, muy diferente, ¿vale? A lo que podemos encontrar. Y, como veis, el primer aspecto, o la primera skin, está totalmente gratis. Como veis, el pack es, pues, un estilo así psicodélico, ¿vale? Bastante chulo, si os gusta este tipo de aspectos. Y, como veis, está muy chulo, ¿vale? Está muy, muy chulo. Así que totalmente gratis para equipar. Si queréis comprar el pack, bueno, pues está a 1 euro. Vamos al siguiente, vamos a buscar, vamos por aquí, miramos, diseños de primavera. Diseños de primavera. Primavera. Estoy escribiendo aquí, de una forma, tengo el teclado, gente, que, de hecho, tengo que hacerme con una mesa, ponerla, poner el teclado, ponerme varias cosillas, a ver cómo lo monte. Diseños de primavera. Es este, ¿no? Creo que es este. Diseños de primavera. 11 aspectos, 2 euros. Y, como veis, bueno, pues es un estilo parecido a lo que hemos visto antes, pero en este caso, bueno, pues tiene este diseño como con huevitos, ¿vale? Y en rosa. Vale, no está nada mal, también es muy diferente a lo que podemos encontrar. Sí que es parecido a la anterior, pero bueno, por eso lo traigo en este, en este recopilatorio, ¿vale? Pues se parecen, pero está totalmente gratis también, ¿vale? Para equiparos, totalmente gratis el aspecto. Ya sabéis, para equiparos este aspecto, tenéis que venir a la tienda, ir al pack, y dentro del pack os lo equipáis. Este aspecto no os queda guardado en vuestra galería, siempre que lo queráis equipar, es decir, si os equipáis otro aspecto y queréis volveros a equipar este, siempre tenéis que venir al pack y equiparlo, ¿vale? Eso es lo único de esto, pero bueno. Vamos al siguiente, vamos a seguir buscando, vamos al tercer, freeform, puede ser, a ver, freeform, dos puntos, creeper remaster. Creeper remaster. Puede ser así, ¿no? A ver. A ver. Vale, es este, sí. Un eurito, dos aspectos, ¿vale? Y como veis, tenemos dos aspectos totalmente gratis, también diferentes, ¿vale? Como veis, esta recopilación está muy bien, ¿eh? Estamos trayendo aspectos bastante, bastante chulos y especiales dentro de la tienda. Como veis, este está muy guapo, pero este me gusta, ¿eh? Así con estas tonalidades diferentes. Hasta parece un monstruo. Podría ser bien un mob nuevo de Minecraft, ¿vale? Un mob hostil. Es que está chulo, está chulo. Pues tiene la boca hecha como si fuera de creeper. Vale, está bastante bien. Me gusta bastante. Este me gusta, ¿eh? Y como veis, el pack, bueno, es de este estilo. Este también está chulo, vale, así oscurillo. Este parece obsidiana. Pero bueno. Y este último está muy chulo. Estos dos están muy, muy chulos. Pero bueno, los dos primeros también no están nada mal, ¿vale, gente? Y están totalmente gratis para equipar. Como veis, en este pack encontraremos dos aspectos gratuitos. Freeform Creeper Remaster, ¿vale, gente? Están bastante chulos, ¿eh? Y como veis, es muy diferente a lo que podemos encontrar en la tienda. Tanto de pago como gratuito, ¿vale? Aspectos de criaturas adorables. Aspectos adorables. Vale. Aspectos de criaturas adorables. Este, ¿vale, gente? Cutter Mobs Skins. Así que vamos allá. Aspectos de criaturas adorables. Vale un oro también. Son dos aspectos como el anterior. Y como veis, tenemos el primero que es como... Bueno, es un Zombie Pigman. Que está chulísimo, ¿vale? Es como un Asking normal, pero con la cabeza del Zombie Pigman. Y tenemos este también, ¿vale? Que es con la cabeza de un Creeper azul, ¿vale? Está muy, muy chula esta. Con su sudadera y demás. Estos colorcillos. Y como veis, también son dos aspectos dentro de este pack. Están chulísimos, gente. Y como vamos a echarle un vistazo al pack. ¿Vale? Como veis, este también está muy chulo. Del Enderman. ¿Vale? Este es un abogado. Pero, como veis, no están nada mal las dos. Yo si me quedara, me quedaría con esta. ¿Vale? Pero bueno, para gustos colores. Esta no está nada mal, ¿vale? Está muy chulo también. Pero, no sé. Me gusta más esta. Pero como veis, tenemos otros dos aspectos gratuitos en este pack. ¿Vale, gente? Aspectos de criaturas adorables. Y ahora nos vamos con el último pack, al que tenemos que ir a buscar aspectos. Y es el siguiente. Caprichos dulces. Caprichos dulces. Perfecto. Caprichos dulces. Pero, ¿por qué me pone nuevo? Si esto tendría que estar. Voy a mirar por aquí un momento. ¿Vale, gente? Caprichos arcoiris. Pues no. Pues es. Pues voy a mirar este. Aunque me pone nuevo. No sé por qué. Vale un euro. Y son diez aspectos. Pues es este. No sé por qué me ponía nuevo. Si ya lo tenía visualizado. Pero bueno. Pues como veis, también es diferente. Y este es de esos que os digo yo que son 3D. ¿Vale? Ya sabéis que una de las características. No sé ahora en Java si lo han metido o no. Pero una de las características que prometieron al principio. Que Bedrock se iba a diferenciar en Java, por ejemplo. Era el tema de los aspectos 3D. ¿Vale? Es decir. Esto en Java no debería de haberlo. No sé ahora si lo hay. No estoy seguro. ¿Vale, gente? No estoy muy enterado de las skins que se pueden tener en Java. Lo que sí sé es que se pueden personalizar de todo tipo. ¿Vale? Las puedes crear incluso tú mismo. Creando las texturas. Pero el tema de las skins 3D era algo exclusivo de Bedrock. ¿Vale? Algo que podías tener en Bedrock sin ningún tipo de problema. Oficiales. ¿Vale? Oficiales. Pero que era algo chulo. ¿Vale? Para Bedrock. Y como veis. Pues es este estilo de skin. Está muy chulo esta gente. Y bueno. Pues también en el tutorial del pack. Tenéis todo esto. ¿Vale? Que bueno. Es estilo como tartas o cosas así. ¿No? Como dulces. Y estoy como un chupa chupo o así. Pero como veis. Está chulísimo. Gentucía. Este está muy muy chulo. Bueno. Pues como veis. Es un recopilatorio bastante grande. Tenemos 5 packs. A los que podemos visitar. De los cuales. Dos de ellos. Traen dos aspectos gratuitos. Cada uno. Tened en cuenta. Que esta recopilación de aspectos. Son laboriosos. ¿Vale? Estos vídeos son laboriosos. No por su edición. Porque ya veis. Que no tiene edición ninguna. Sino por el tema. De buscar dentro de todos los packs. Que van saliendo. Porque packs. Hay muchísimos. Pero muchísimos. Packs de aspectos. Aspectos gratuitos. También hay muchísimos. Pero. Ya veis. Que lo que intentamos traer aquí. Es algo que se diferencie. Del resto. ¿Vale? Pues yo puedo traer aquí. Una skin gratuita. Pues puedo traer. 5 vídeos diarios. De skins gratuitas. ¿Vale? 5 vídeos diarios. Pero es que. De esos 5 vídeos. Vídeos diarios. 4. Son skins del montón. Por eso. Lleva tanto tiempo. Hacer este tipo de vídeos. Una. Yo ya entiendo. Que a lo mejor. Mucha gente. Dice. Bueno. Pues a mí. Esta skin no me gusta. Vale. Yo entiendo. Esto va por gustos. ¿Vale? Por gustos va esto. Pero. Pero una cosa. Es que no te gusta. Y otra cosa. Pues hay que reconocer. Que es especial. ¿Vale? Este estilo. De skin. De skin. Es difícil encontrarla. En. En lo que viene siendo la tienda. ¿Vale? Gente. Estaba mirando. Es que. Yo creía que. Dentro de este pack. Pero no. No. Estoy engañado. Seguramente lo vi. En otro pack. Una skin parecida. Pero bueno. Bueno. Como veis. Caprichos dulces. Lo buscáis. Y por un euro. También. Bueno. Son diez aspectos. Y tal. Bueno. Pues vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis. Iremos trayendo. De este tipo de vídeos. ¿Vale? Con. Con recopilaciones de aspectos. Especiales. Así que. Apoyarlo. Ya sabéis. Apoyarlo con. Con. Me gusta. Y compartiendo el vídeo. Para que llegue a más gente. Así que. Jotocilla. Sin más. Nos vemos. En el próximo vídeo.